Hola Pedrito, nos vamos a pasear, miren como están las hojas, hoy vamos a ir por otra escalera, por esta, que algunos la conocen, pero otros no la conocen, o sea, algunos conocen porque hace tiempo yo venía por acá, pero otros que no me conocen, no conocen por acá, así que hoy les voy a mostrar por acá, nos vamos a pasear, Pedrito como que no tenía muchas ganas de salir hoy, pero con mi cara de trasero lo convencí, miren, un pasadizo por ahí, vieron que los hombres hay que convencerlos con cara de trasero, si una pone cara de trasero, ellos se dan cuenta que una no está contenta, yo les voy a dar un tip para que ustedes convenzan a sus esposos de hacer lo que ustedes quieran, ¿quieren saber cómo yo consigo todo de Pedrito? Bueno, yo les voy a contar, les voy a contar la historia de cómo yo consigo que Pedrito haga todo lo que yo quiero, resulta que yo pongo cara de culo, cara de enojada, y ya está, con eso, asunto resuelto, Pedrito hace lo que yo quiero, así que les voy a, es mi secreto, para que ustedes sepan cómo convencer a sus esposos de que hagan lo que ustedes quieran, a ver, ¿entienden? Kibosa dice ahí, Kibosa, es algo así como un templo, algo budista, este símbolo, si no lo conocen, es un símbolo budista, ya que, Kibosa, Hiron, Chol, Chol, si es un templo budista, todo lo que es, Sa, termina con Sa, son templos budistas, y esto es una iglesia, aquí en Corea está lleno de iglesias cristianas, miren qué bueno que está mi marido, wow, está guapo, se pone celoso, Pedrito, de los actores, de las dramas, porque, yo siempre, miren hay un señor, viejito, juntando cartones, como ven en los dramas, el padre de este, de la del drama que estoy mirando, hace esto, junto a cartones, para llevarse dos o tres dólares, para su casa, así que, como ven, es algo normal, en Corea, que muchos viejitos, ancianos, eh, unten cartones, allá está el auto, así que los que no conocían, un día vamos a subir, allá, nunca subí todavía, pero, un día vamos, a subir, un pequeño mato, y acá estamos, nos vamos, después les muestro más, chau. Hola, como están, amigas, Sachi, siempre aprovecho de sacarme una foto, como andan, miren el video de la tintura que les subí, hace un mes que me hice la tinta, y miren, como tengo el pelo, recién me están saliendo canas aquí, o sea, nunca me había, una tinta, en la peluquería, nunca me había durado tanto el color, miren que rojo que se ve, se ve re bien el color, de la tinta, bueno, vamos a ir a el lote Oulet, 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 así que les voy a mostrar, ahí un poco, lo que hay, ahí estamos por llegar, les voy a mostrar, miren, ahí, 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 no se ve, les quería mostrar, allá, es la torre del lote, hay muchísimo tráfico hoy, ahí, ahí, ahí estamos llegando, ven, ese es el Oulet que vamos a ir hoy, está enfrente a Ikea, ahí les quiero mostrar, hay una estatua afuera, del Oulet, que es como la que está en Uruguay, con un hombre ahí, inclinado, hay muchísimo tráfico hoy, miren la cola de autos que hay, impresionante, allá está el shopping, que vamos a ir, es un outlet pero miren la cola de autos que hay para entrar a Ikea y al shopping o sea que después les voy a seguir grabando bueno, ahora si parece que arrancamos miren ese es el lugar que vamos a ir hoy a mostrarles el outlet del lote en un ratito miren amigas, ahí está Ikea que el otro día vinimos no voy a ir de vuelta ni por un tiempo muy largo y seguimos esperando la cola para entrar al estacionamiento del shopping hace como media hora creo hay mucha gente bueno, así está el día les muestro que lindo que se ve esta zona toda nueva chau bueno amigas Pedrito me dejó acá miren que lindo que esta para allá y bueno vamos a entrar al 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 como se llama al outlet después lo veo a Pedrito chau y bueno acá nos encontramos con las primeras ofertas marca Clyde 1 más 1 59 dólares 1 más 1 39 mira cuán estas campeñas tan lindas pero seguro a mí no me sirven ay esa rosadita ay me tropecé alguien bueno fue sin querer señora 39 están estas tallas grandes yo no he preso campera miren que lindo este color vamos a ver está lleno de gente 39 las canteras mientras que no me digan nada yo grabo 1 más 1 39 acá 1 más 1 59 o sea 2 por 59 y acá están 2 por 39 pero son tallas chiquitos ve a ver si puedo salir de acá porque hay mucha gente al rato lo sigo grabando bueno está lleno de gente este menos mal que estamos con el bicho impresionante bueno qué ropa de niñas ay qué hermosa esa campera para las que tienen niñas miren qué belleza qué hermosa miren qué lindo 129 dólares qué hermosa que es qué linda acá hay mucha ropa está impresionante de gente menos mal que estamos con el con el virus a full personas tienen que abrir esto solo para mí esto 288 700 dólares opa acá hablamos de ligas mayores no es para mi bolsillo miren este 700 dólares 700 mil ligas mayores acá no es para mi bolsillo a ver acá nanin nanin 9 qué lindo este color ya saben bueno esto no es tan caro este color me encanta hermoso como que no voy a poder grabar mucho acá hay demasiada gente mientras que no me digan nada miren qué belleza la ropa la ropa hace mucho que no venía acá ah este está lindo camperas camperones al 20% estos están 150 no 58 no veo bien 158 150 dólares acá están 49 wow rebajadas de 99 a 49 están muy lindas seguro para mi no hay talla pero bueno igual las miro está todo rebajado acá todo rebajado todo rebajado muchísima gente hay miren aquí hay acolchados uno más uno compras uno y te regalan uno este está hermoso de una me gustan no sé cuánto valen wow 200 mejor no los toco capaz que me cobran bueno pagas 200 y te llevas dos porque están uno más uno acolchados me tiró una niña adelante hay demasiada gente les diré espero que no me digan nada por ningún lado bueno acá tenemos ollas miren qué lindas wow 90 dólares disimula Verónica que no vas a comprar 150 dólares de qué son las cocas que son tan wow pesa una tonelada son re pesadas letrucet qué marca cara 100 dólares a ver platos 15 dólares 19 cada plato 13 los vasitos ay ya dije me va a decir algo ay me encanta esto 2 6 30 dólares me gustó hermosos colores están muy lindos acá hay ollas no sé qué es era re cara esta marca pero me gustó mucho eso estos son jabones están 11 dólares o 10 dólares los jabones creo que es marca francesa no sé sé que es muy caro el grito viene en camino hay cosas hermosas muy bonitas tengo que disimular tengo miedo que me digan algo dios me atropellan de tanta gente que hay ay un perro qué lindo qué hermoso qué lindo un peludo qué lindo 39 en brazo de su dueño parece que se termina el mundo y todos vienen a comprar ropa acá acá está el logo la bueno bueno acá tenemos lo que a todas las mujeres les gusta 23 esto que son para los ojos creo 23 3 esto que es la chocita acá muchachos papitas papitas fritas potato 4 dólares las papitas la chocita de España son son de España estas papas están 4 dólares pero como estoy con no puedo comer papitas miren colagen clen 17 este set esta es buena marca trae 1 2 3 4 5 uno grande y dos chicos está buen precio esta es una marca muy buena si la consiguen Medipel está buena esa marca y acá colágeno miren 9 dólares probióticos y colágeno 9 dólares muy barato yo no me voy a comprar nada solo vine a hacerles videos para ustedes para que vean como está la moda otoño invierno en Corea ah mi marido me llama mi marido que me está buscando no me encuentra Calvin Klein medias de Calvin Klein 7 dólares miren que bonitas estas y lo mejor ni las toco esto es todo caro capaz que las toco y tengo que pagar igual igual no me compraría estas cosas así tuviera la plata demasiado para mí no me gusta wow estos zapatos si me gustan con brisitos cuántos salen estos me gustaron díganme si ustedes les gusta ah pero que caro acá que marca es esto más de 100 dólares cada zapato 190 dólares 120 dólares muy caro Pedrito me está buscando Fitflop es la marca es re caro miren que lindo Fitflop pero es re cara esta marca Fitflop y eso que están con este descuento dice zapatos de hombre esto es un outlet menos mal yo creo que al outlet no llegamos debe ser en otra parte 150 dólares no sé dónde está Pedrito Pedrito fue a estacionar el auto y me dejó a mí acá acá tenemos la marca Champion a ver esto cuánto sale 79 70 dólares el color para hombre 65 39 las cosas los buzos de Champion 39 no es tan caro están rebajados de 89 a 39 y los pantalones también a ver le hygiene youtube no es tan caro es tan caro el